Vamos a ir haciendo, antes de nada, voy a ir haciendo un repaso de eso lo que es el balance. El balance tiene un activo y un pasivo. El activo, acordaros que eran los bienes y derechos de la empresa y el pasivo de fuentes y financiación. O sea, cómo la empresa sacaba el dinero o los recursos para tener todos los clientes. En el activo hay un activo corriente que son los bienes y derechos que vamos a estar en la empresa durante más de un año. ¿Vale? Y tenemos el activo corriente que son los que vamos a estar en la empresa, dentro del activo corriente está el imbolizado material, que lleva el físico tangible. El imbolizado financiero que son las acciones o los activos financieros. Y el imbolizado inmaterial que lleva la gestión de los productivos. ¿Vale? Lo que está relacionado con lo que se llama el nojado. En el activo corriente tenemos existencias que lleva lo que se va a vender. Tenemos el realizable que son los derechos de cobro sobre las personas que nos compran baterías primas. Y tenemos el disponible que hay el dinero que tenemos líquido, bien en casa o en pago. ¿Vale? En la casa no hubo una casa de oro, ¿no? En la casa de la empresa, por ejemplo, si hay un comercio, el dinero que tenemos en la casa de comercios. Y en la librería, el dinero que tenemos en el físico en la librería. El dinero que tenemos en el pasivo, ya os digo que pasivos son los puentes de financiación de la empresa. O sea, cómo o de dónde vienen los recursos por los que la empresa tiene esos elementos del activo, ¿no? Pues el neto es que son los recursos propios que vienen de la propia empresa. No puede ser el pasivo, que el pasivo llegue, digamos, el pasivo exigible, por si se llama exigible, que lleven los recursos que son ajenos, que son de fuera de la empresa. Lo que tenemos, los tenemos que devolver, porque como vienen de fuera, hay que devolverlos. Entonces, pasivo no corriente, o exigiendo a largo plazo, que son las deudes, o dinero que nos tienen de fuera, que tenemos que devolver más allá de un año. Y luego tenemos el pasivo corriente, o exigible a corto plazo, que lleven todo lo que tenemos que devolver antes de la empresa. Entonces, ahora, una vez que tenemos esta visión, que la hicimos en un repaso en dos o tres minutos, vais a ir diciéndome lo que os dije el otro día para hacer el valor. A ver, ¿qué volúeis que haces? A ver, venga. Elementos de transporte, 30.000 euros. Elementos de transporte, acordaros, que son los vehículos, 30.000 euros. Pero que luego os podamos contar si son de la familia, ¿vale? Solo ya sigue de la empresa. Venga, corremos. Créditos de tres años, 20.000. Vale, créditos de tres años, ¿qué? Dinero que yo tengo que devolver, que me he dejado, como ya más de un año, pues son más de tres años, pues sería exigible a la ropa, ¿verdad? Sí. ¿Tiene existencias aquí también? Existencias. Tenemos aquí, que queda aquí, ya la audiencia que hay. Sigue. Patentes de cuatro mil. Patentes, gestión de algunos bienes. Lo primero es que patentes, los bienes, 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 los bienes. Patentes, ¿cuánto? Pico. Venga. Caja, tres mil. Caja, tres mil. A creedores, si hay gente a la que yo llevo dinero, como ya menos de un año y en aquí. A creedores, dos meses, dos mil, cuatro, cuatro, venga. ¿Edificios, cien mil? Edificios, tangible. Si tocamos con un edificio, cien mil. ¿Factura por compra, seiscientos? Factura por compra, ¿qué hay? Bien. Como hay una compra, tengo que pagar. ¿Factura por compra? Podemos poner factura por compra, o podemos poner, que se llama así, proveedores. ¿Vale? ¿Cuánto? Sixcientos. ¿Qué más tengo? Factura por venta, diez mil. La contraria, factura por venta, como ya voy a cobrar, que se llama clientes, el padre de los suaves, segundo, tercero de eso. ¿Cuánto no hay que ser? Diez mil. ¿Ven? ¿Más? Prestamos seis meses, trescientos. Presta, pues no entiendo lo que me dejes, que no lo voy a volver, como ya menos de un año, pero de aquí, prestamos seis meses. ¿Cuánto? Trescientos. ¿Trescientos? ¿Trescientos era algo? Trescientos. ¿No más o no? Tres mil. ¿Tú serías tres mil? ¿No tenés? Tres mil. No sé. ¿Cuánto? Tres mil. ¿Cuánto? Tres mil. Tres mil. Vale. ¿Cuánto? Tres mil. Y mira a ver si... Si estamos durando, pero son seiscientos o seis mil. Seis mil. Seis mil. Me parece que queda muy poco. Venga, sí. ¿Cuál? Acción es mil de mil. Acción es mil de mil. Acción es mil. Sí. Venga. A creedores tres años. Oye, estamos en clase, eh. A creedores tres años, que como hay tres años, ya más igual y mil de mil. Tres mil. Ah, de mil de mil. Venga. ¿Prestamos tres años, veinticinco mil? Lo mismo. ¿Prestamos tres años, como ya más de un año? ¿Cuánto hay que ser? Veinticinco mil. Veinticinco mil. Veinticinco mil de mil. ¿Reservas? Cinco mil. Reservas. Y en enero, los problemas que venían de los beneficios. ¿Cuánto? Cinco mil. Y eso. Ya está. Entonces, ya la determinación de Y es ir sumando la zona de los subgrupos o submasas para luego ir haciendo la suma total. Vamos empezando con esto. Inmovilizados material son cien más treinta, ciento treinta. Como no hay aquí. El financiero son quince mil, ¿no? No hay ninguna variación. Y el material son cinco mil. Y luego tengo que sumar este submasas o grupos de cada submasa y llevada al activo corriente. Son ciento treinta. Más veinte, son ciento cincuenta mil. Y voy a ponerla aquí. Y voy a ponerla como un cuadrado de información que es igual a la correspondiente del activo corriente cuando va a la parada, ¿no? Entonces, el disponible. El disponible, por favor, son trece mil. Luego tenemos el realizado diez mil. Y tenemos en existencias quince mil. Entonces, hago la misma operación. Quince más diez. Bueno, quince más, sí, diez, treinta y cinco. Más trece treinta y ocho mil. Entonces, pongo aquí treinta y ocho mil. Y subo ciento cincuenta más treinta y ocho son ciento ochenta mil. Y yo sé, la suma del activo y pasivo tiene que ser un porqué. Si acordamos que el pasivo es una especie de balanza que tiene que estar equilibrado, ¿no? Entonces, esto tiene que ser siete ochenta ocho mil. Entonces, nada. Subo los datos que tengo aquí. Tengo. El exigible a corto paro son seis y cuatro y diez y tres trece, trece mil. El pasivo no corriente son veinticinco. Treinta y cinco y veinticinco son sesenta y veinte son ochenta. Y, para calcular el capital, si hay una cuenta que me falta siempre, yo sé que el capital, vamos a ponerlo aquí, acordaros que el capital era siempre la suma del activo menos la suma de las cuentas que conozco del pasivo, ¿vale? Entonces, cuatro y el activo son siete ochenta y ocho mil menos trece mil más ochenta mil y más, este es cinco mil que hay aquí. O sea, sería ciento ochenta y ocho mil menos ochenta más trece mil noventa y tres más cinco noventa y ocho mil. Entonces, ciento ochenta y ocho mil menos noventa y ocho mil que son noventa mil, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, es un capital de noventa mil euros. Pues, entonces, aquí tendríamos que poner noventa mil y la suma del reto siguiendo la de cinco mil y con esto tendríamos hecho igual. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y nada más que leáis lo que vamos a hacer en el examen también de tipo T, las cosas que van en cada sitio, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? Entonces, voy a subir el vídeo, pero nada más que podéis sacar una foto a la pantalla hasta para que lo tengáis. ¿Vale? Porque la mayor parte de nosotros no lo está copiando. Y esto hay que saber. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Ninguna? Dime. No. 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 No.